Hola, vamos a hablar de una combinación del palo de espadas que se convierte, podemos ver la sota de espadas al centro rodeada de las de espadas y de las de oros, aunque su posición en las cartas complejas e interpretativas significa lo siguiente. Significa que a la persona femenina de piel blanca que está por tener un gran problema, incluso que está cercana a su muerte, es una interpretación compleja, sin embargo, de estar al lado de la de oros, saldrá bien librada de esa enfermedad occidente. Esta lectura es de los peores pronósticos. En otra interpretación, una persona de piel blanca femenina que lamentablemente siga a las personas envidiosas que van más allá, tratan de hacerle daño por todo, eso nunca dará resultado derivado de las de oros que está a su lado, significa que siempre saldrá victoriosa de cualquier injuria en su contra. Bueno, hasta aquí esta combinación, suscríbanse, regálenme un like y comparten.